Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie y bienvenidos al mundo de Angie Ok, ya basta No he hecho video, he andado sin flow, pero es porque perdí mi memoria amigos Y bueno, subí un video a Instagram diciendo la perdí, ya ven días que la encuentro Y de repente en cuanto subo el video, ¡pum! la encuentro Y en el video se nota cuando mi mamá me está regañando porque yo estuve muy enojada los últimos días Porque no encontraba mi memoria, así que amigos, este, hoy vamos a hacer una video reacción Si no saben que es una video reacción, creo que saben, pero todos los voy a explicar Eh, pues yo voy a poner un video al que nunca he visto y voy a reaccionar ante él Esto va a ser una nueva sección de mi canal, Angie reacciona Vamos a continuar el video, ¿no? Este, hoy voy a reaccionar a uno de los videos de mi amiga preciosa, hermosa, blanca como la leche Amanda Flores, si ustedes no saben quién es Amanda Flores, yo les voy a decir quién es O sea, por supuesto que aquí saben ustedes quién es, o sea, si no saben tendrían que estar locos Pero bueno, aún así lo voy a decir, la voy a presentar Amanda Flores es una cantante Tiene una voz tan hermosa y tiene una cara tan preciosa la tía Que la verdad, me impresiona mucho que no esté ahorita llenando el Madison Square Garden La verdad es que, ¡guau! Bueno, yo obviamente amo sus videos, pero justamente ahorita acaba de subir un video para especial de Halloween Y vamos a reaccionar a él Eh, pues se llama Vengan Pequeños de Ocus Pocus Es el cover y vamos a reaccionar a su bella y sensual voz Para esto vamos a utilizar a los siempre confiables audífonos, ¿no? Para que sea más fácil para mí editar el pinche video Les dejaré el video aquí para que también lo vean Y les voy a dejar la cajita de descripción al canal ¡Ay, qué linda! ¡Está con peluquita! ¡Guau! Debería pintarse el cabello rubio, se ve preciosa ¡Uy! ¡Vos! ¡Hit it, girl! ¡Guau! ¡Uy! ¡Me encanta su vibrato, amigos! ¡Guau! Están súper altos, pero no me importa ¡Uy! ¡Tiene una voz súper dulce, amigos! ¡Ella! ¡Volvía! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Me encantó! ¡No, ya se ve muy bien! ¡Yo me veo muy raro! ¡No, sí! ¡Es la cara! Uy, parece un ángel Escuchen esto Ay, qué cortito Lo que no me gusta es que está muy cortito Wow, amigos Amanda Flores es una muchachita Ay, no muchachita, qué loca Es una señorita que tiene Que tiene mucho talento La verdad es que su voz te pone la piel de gallina O sea, lo hace ver tan sencillo Pero si yo intento cantar Vengan Pequeños Yo creo que fácil los aturdo a todos O los aburro demasiado Ella tiene una voz que te llama mucho la atención La verdad es que a mí me encantó la rubia Y, este, pues sí, amigos Ella es Amanda Flores Vayan a verla, síganla a su canal Tiene una voz preciosa Tiene todo para llegar Súper, súper, hiper, mega alto Yo quería cantar con ella Pero ya cada vez que la escucho Me da más miedo Porque yo, no más Yo voy a quedar muy mal Si yo canto con ella Pero bueno, amigos Esto es todo por el video de hoy Voy a grabar otra video reacción Así que si me ven con la misma ropa Para el próximo video No se vayan a burlar de mí Probablemente estoy echando mentiras Seguramente lo agarro mañana Y no me voy a cambiar No me voy a bañar Porque, pues, ¿para qué? O sea, no es cierto Amigos Ya saben que en este canal Nadie se despide Solamente me levanto Me voy y los dejo ahí parados ¡Adiós! Ah, y si quieren más video reacciones Díganme Reacciona a esto Reacciona al otro Nomás que no me pidan cosas de terror Porque yo soy bien miedosa Y probablemente voy a gritar Llorar, sufrir Y, ah, bueno Probablemente es lo que quieren ver ¡Maldotes! ¡Maldotes!